Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como yo ya les dije hace unos días atrás, se va a inaugurar en abril del año 2018 la ciudad alemana de Colonia el nuevo museo dedicado a la carrera deportiva del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher y bueno, pero lo que les voy a comentar ahora es que el museo no tendrá precio de entrada porque la entrada será completamente gratis así es, no habrá, el museo no tendrá precio de entrada porque será completamente gratis y yo en 3 años más, cuando ya esté en Europa, lo voy a conocer porque eso es por motivos de que mi mamá va a salir del trabajo en 3 años más, pero bueno, eso no importa ahora les voy a comentar como sabemos, se encontrará a solo 30 kilómetros de la ciudad natal del expiloto alemán que es obviamente Kerpen se incluirá la mayoría de los monoplazas y todo y cascos y trajes de piloto que él ha utilizado durante su carrera y se espera que la exposición atraiga a más de 100.000 visitantes al año y bueno, como sabemos el nuevo museo de Michael Schumacher el nuevo museo de Michael Schumacher abarca la colección privada de este piloto alemán y bueno, abrirá sus puertas, como yo ya les dije, en abril del próximo año en Colonia y como yo ya les dije también, se hará lo exhibirá de forma gratuita sin pagar entrada según anunció el jueves pasado en esa ciudad del oeste de Alemania la manager del múltiple campeón alemán Sabin Kemp y dice aquí será un Grand Prix de recuerdos de dos décadas la idea es que la gente pueda vivir un pedazo de historia del automovilismo así señaló Sabin Kemp, quien agregó que la exposición permanente será una de las más importantes del mundo en este ámbito y según ella misma, la familia Schumacher está muy entusiasmada con el desplazamiento que va a ser en un recinto de 50.000 kilómetros cuadrados en el ex aeropuerto, o sea, en un antiguo aeropuerto de la ciudad de Putzwell no, el aeropuerto se llama Wadzweilerhof bueno, no sé alemán, pero y el lugar se encuentra, como sabemos, a 30 kilómetros de Kerpen la ciudad natal del múltiple campeón y esto albergará el Motor Worker Reynald y es un punto de encuentro para los amantes de los autos que abrirá sus puertas en la primavera de 2018 con un hotel temático, restaurantes, una sala de eventos y conferencias y como uno de los principales atractivos es el museo, obviamente, de Michael Schumacher bueno, yo ya dije que la exposición será gratuita y se espera que, ya dije que se espera más de 100.000 visitantes al año y dice aquí también estoy agradecida con el hecho de que podamos mostrar esta colección aquí así declaró la alcaldesa de Colonia Henriette Recker y bueno, como sabemos, Schumacher que hasta ahora tiene 48 años tuvo una grave caída el día 29 de diciembre del año 1013 al golpearse la cabeza con una roca cuando esquiaba con su familia y unos amigos en la ciudad francesa de Meribel y las lesiones cerebrales bueno, obligaron a mantenerlo durante muchos meses en coma inducido hasta que despertó de ese mismo en junio del año 1014 cuando fue trasladado de Francia a un hospital suizo y desde septiembre de ese año continúa su rehabilitación en su casa de la localidad de Gland obviamente en Suiza y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao